Bueno, reen celebrar el día contra la violencia de género, haciendo muchas cosas y que no paran estas mujeres aquí, guapísimas. Bueno, Isabel, como presidenta. Buenas, ¿qué tal, Elena? Un añito más, un añito más aquí. En esta ocasión, bueno, pues hemos querido poner un granito más de arena en esta bonita causa, en la eliminación de la violencia de género y hacer este evento recaudatorio por una asociación con sede en Algeciras, pero que trabajan por toda Andalucía, no solo con las mujeres maltratadas, sino con su familia, con formación, con reinserción laboral e incluso que trabajan con los propios presos que han sido carcelados por el maltrato hacia sus mujeres. Habéis tenido una exponencia, hemos llegado tarde, me gustaría que me hablas un poquito de esa exponencia y me resumieras. Bueno, pues creo que era totalmente necesario, han estado Isabel, Mata y Miriam, de la Policía Local y Policía Nacional respectivamente. Un poco cómo tratan o cómo es el protocolo desde que la mujer pone la denuncia en la policía, la labor que se hace. No solamente a nivel policial, sino a nivel psicológico, a nivel jurídico, etc. ¿Cómo se ve año tras año que se va avanzando en todos estos aspectos? Yo creo que es un trabajo arduo, se debe trabajar desde la educación, desde que somos pequeñitos, como bien han dicho ellas, porque lo primordial es en la familia, pero lo primordial es en la educación y la formación. Desde REN, cuéntame un poquito todo lo que hacéis, ¿no?, para apoyar a muchas mujeres que están en la escuela. Claro, es decir, nosotras diariamente somos mujeres, evidentemente, y empresarias, pero no quita que todo nicho y con toda actividad no nos salvamos de esta lacra social, ¿no? Sí, enhorabuena por lo que hacéis, que me valen siempre mucho. Y hoy queda mucha tarde, todavía por delante, con música, actuación. Exactamente, yo invito a todo el que esté por aquí a tomarse una cerveza, coger un platito de jamón y de paella, que es para una buena causa, y que, bueno, vamos a tener la tarde con Eva Piñero y Mónica Habana, así que vamos a echar la tarde bastante bien. Es verdad que esto, además, se hace por la causa, que no hemos hablado de ella, pero ¿dónde van los fondos? Pues los fondos van hacia esta asociación Victoria Ken, que creo que hacen un trabajo fantástico. Muchas gracias, felicidades. Bueno, Nuria, que se va a aturrar, me dice ella, que al solecito, pero bueno, que viene muy bien esta vitamina E también, y que, bueno, ¿cómo van los tickets? ¿Cómo está funcionando? Pues va bien, esperamos todavía que venga un poquito más de gente, porque hay mucha gente que ha dicho que vendría sobre la una y media o las dos, y ahora van a empezar a cantar, tenemos dos cantantes, o sea que vamos bien. ¿Y empresas colaboradoras? Sí, tenemos, pues mira, no nos cabían en el cartel, no nos cabían, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez, diecisiete. Entre ellas Pepi Montek, ahí está también, ahí nuestra Pepi Montek. Sí, sí, Pepi siempre, yo te lo limpio, Cristina Mintegui, Noe, Mafre, Gesazi, nos vemos, tranquila. Al Sol de la Costa, Sierra del Sol, que nos ha hecho las camisetas. Pues que enhorabuena a todos ellos, hay que dar la enhorabuena, también tenéis PIN, bueno, de todo aquí, para llevar este recuerdo. Ya sabes que todo lo que vamos a recaudar es para la Asociación Victoria Ken, o sea que estamos trabajando para ellos. Mirad los resultados, muchas gracias, enhorabuena por lo que hacéis, Nuria querida. Hablamos con el Teniente Ángel de San Pedro, Javier García. Don Javier, buenas tardes. Buenas tardes, pues en este día soleado, este día, podemos decir, primaveral, pues celebrando el Día contra la Violencia de Género, todos los 25 de noviembre. Y lógicamente, pues dándole visibilidad a un problema a nuestra sociedad, que muchas veces no somos conscientes, a pesar de que lo que llevamos de año van 52 víctimas mortales. Y realmente, como nos ha ocurrido, es decir, porque ha estado tanto la presidenta de REN, Isabel, de la Asociación de Empresarias de la Costa del Sol, Marbella de San Pedro de Alcántara, así como la representante de la Asociación de Victoria Ken, que también, pues defiende todo el tema de la violencia de género. Y muy interesante la participación, tanto de dos responsables, dos policías, local y nacional, que ahora está explicando la importancia que es el tratamiento rápido de todos los casos de violencia de género, pero especialmente el hecho de que la violencia de género no es solo violencia física. Hay muchos tipos de violencia y muchas veces no son visibles de cara a la sociedad y sufren en silencio las víctimas. Las víctimas, que son ellas, pero también son sus familias, sus hijos, personas dependientes, y por tanto, lógicamente, nosotros desde la Delegación de Igualdad, con mi compañera Isabel Cintado, y de la Asociación de Alcaldía de San Pedro, como no podíamos hacer de otra manera, pues apoyando esta iniciativa y, por supuesto, celebrando este día, que espero que algún día sea simplemente algo que hayamos sufrido, que hayamos vivido en el pasado una pesadilla, y que esas cifras de víctimas mortales, pues, desaparezcan de nuestra sociedad. Gracias. Bueno, siempre es agradable hablar con una mujer como Isabel Cintado, que siempre está ahí apoyando y ayudando y atendiendo a todo el mundo. Isabel, hoy es un día también importante en el que tenemos que pensar y reflexionar sobre todo lo que está pasando, porque este año, no sé exactamente la cifra, pero creo que son más de 50, ¿no? Sí, bueno, yo primero quiero agradecer a los medios de comunicación que hoy, en este día tan importante como es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estéis aquí, porque vosotros sois los que al final dais esa voz para que todo el mundo conozca entre, por supuesto, el Ayuntamiento está al frente con esa Delegación de Igualdad y Diversidad, con un equipo extraordinario de técnicos y técnicas, y luego que deis y pongáis en valor asociaciones de mujeres como REM, una asociación que un año más, bueno, pues hace honor a su nombre y crea esa red de participación que une, por un lado, al sector empresarial que, con su patrocinio, hace posible esta jornada, al sector del arte, que tenemos, bueno, pues una exposición de pintura, los músicos que luego nos van a regalar sus canciones, y también al sector profesional, con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad que han ofrecido, bueno, pues una ponencia sobre la materia y la realidad que hoy nos ocupa. Como bien dices, a pesar de los esfuerzos, desgraciadamente vivimos un año especialmente complicado, con 52 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y yo siempre no quiero que olvidemos que detrás de cada cifra hay una vida trucada, hay mucho dolor, mucho sufrimiento, una realidad que nos interpela a todos, al conjunto de la sociedad, pero sobre todo a las instituciones y sus representantes, que tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de seguir trabajando, de seguir mejorando todas las medidas de prevención, de protección integral, para que un día podamos hablar, bueno, pues de una sociedad más justa y sobre todo, más igualitaria entre hombres y mujeres. Yo también quiero hoy, porque es importante, esto es una cuestión de todos, y los hombres son importantísimos en esta tarea. Tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras parejas, que nos apoyan, nos apoyan y también nos dan la mano para que podamos luchar contra esta lacra social. Desde la delegación que te compete, Isabel, ¿quieres un llamamiento a las chicas, jóvenes o personas que por miedo, porque piensan que eso es normal, que quieran hacer una llamada de asesoramiento y que se les importe? Sí, mira, nosotros, entre todas las actividades, lo más importante para nosotros son precisamente esas campañas de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, que les hacemos llegar precisamente ese mensaje. La formación y la educación son los dos pilares fundamentales, ellos son el futuro y ellos tienen que reconocer, pero sobre todo, tener una participación activa en la erradicación de esta violencia contra la mujer y sobre todo en esta educación y en esa sociedad en valores de respeto, de tolerancia, de inclusión y sobre todo de luchar contra esa violencia que se ejerce hoy día en las mujeres. Tenemos la delegación de igualdad que está abierta para ellos, tenemos ese departamento de información para que conozcan lo que se hace, para que conozcan los recursos y sobre todo a la juventud y a toda la población. El silencio es el peor enemigo contra la violencia. Si alguien tiene conocimiento de que su vecina, de que su familia, de que su amiga, tiene cualquier tipo de violencia a la mujer, psicológica o de acoso, porque hoy por hoy te siguen con el teléfono, tienen que acudir y denunciar, porque aunque la mujer en ese momento no lo haga, en ese momento se va a activar un protocolo que la vamos a acompañar para que precisamente dé ese paso que le permita salir de ese círculo vicioso que es la violencia de género. Muchas gracias Isabel y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. Bueno, es que no se puede aguantar Salero y el arte que tiene Eva Piñero, que nos alegra muchísimo de verla aquí. El guitarrista está preparando el sonido, pero Eva es que no necesita sonido ni nada. Yo nada, yo me ha dado hoy una garganta que es envidiable, yo ni micro ni nada. No, si estamos intentando apañar el sonido para que llegue más lejos y llamemos la atención de más gente, que venga más gente. Este día habría que hacer muchas cosas más porque realmente vemos cada día que hay violencia de género. ¿Hay violencia contra la mujer? ¿Cómo ven? Pues mira, yo sinceramente intento apoyar todas las causas, tanto en este día, por ejemplo, que estamos apoyando la violencia de género, estoy aquí ayudando, pero igualmente ayudaría si fuera violencia hacia el hombre o para los niños, en la semana pasada estuve en otro evento también para los niños más necesitados. O sea, que yo aportando mi granito de arena para todo el que lo necesite. ¡Qué increíble! Bueno, ¿por qué no te arranca con una cosilla, aunque sea un estribillo? Venga, los chiquititos, a ver. Ay, ay, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Claro que se puede con el corazón que tiene Eva, muchas gracias Eva, por regalarnos tu presencia, tu voz. La verdad es que es de agradecer. Y siempre estás ahí, siempre con los medios. Siempre una buena causa. Gracias, querida. La verdad es que es solo la vida, pero la que te tengo, yo tengo alegría. Y como un aire que va volando, yo no tenía ni lo que lo he encontrado. ¡Vamos! 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 se lo hemos dado a Irene Villa, una figura. ¿Qué actos hacéis en la asociación? La última vez hemos hecho una reunión de toda la asociación con REM, con OMPREM, con Amupema de Malaga y con Dime de Torremolino. El mes pasado hemos tenido una reunión de todas las empresarias. El interés para nosotras es de tener lo máximo de contacto para poder generar negocios en toda la costa del sol. Entonces hacemos networking de forma regular cada mes, pero por ejemplo este mes de noviembre en esta lucha tan importante como la lucha contra la violencia de género, con el apoyo del Ayuntamiento de Torremolinos, pues hemos podido dar charlas sobre este tema cada miércoles del mes. También damos a conocer a nuestra asociación cada miércoles en Televisión Torremolinos, donde cada una puede presentarse, presentar su historia y su negocio. Tenemos actividad de cómo descubre mi vida, conoce mi negocio, para también servir de, para ser inspiradora para otros jóvenes que no sepan exactamente lo que quieran hacer, pues que realmente cuando tú lo deseas, puedes cumplir todo lo que quieras. Pues enhorabuena y sabéis que podéis contar con los medios de comunicación también, con el nuestro, particularmente para apoyaros también en lo que hacéis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Selena.